...maestros que pasaron durante estos años de educación. Gracias a todos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Son palabras de Arias Tomasini y Carillo Pajuelo. Arias. Don Arias, nervioso. Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional que me ha brindado en todo este tiempo. Ya que sin ellos no lo hubiese logrado. Gracias por confiar en mí. Carlos Alberto Gómez Calderón. Estoy muy agradecida con mi familia, que siempre están conmigo, apoyándome y acontestándome. Especialmente a mis padres por su apoyo día a día. A los profesores, por su enseñanza. Y llevarnos por un buen camino a todos mis compañeros que estuvieron conmigo en todo lo que necesité. Ha sido un placer de compartir momentos increíbles en estos tres años. Muchos éxitos para todos. Este día es muy lindo y especial porque yo estoy culminando esta hermosa carrera de tres años de gastronomía. Al igual que mis compañeros, también quiero agradecer a una persona muy especial que es muy importante en mi vida. Que está presente en este momento. Muchas gracias por tu apoyo y todo lo que haces por mí. Les quiero mucho. Gracias. Son palabras de Eduardo Cruz Díaz. En este maravilloso día agradezco al Señor Jesús por darnos la bendición de hacer realidad una meta. Un padre de los mejores lectores que tengo en la vida. A cada uno de los maestros que inculcaron todos los conocimientos para poder aprender y desempeñarme en lo que me apasiona. A mis familiares en especial. A mi hermana. Y yo, de distintas maneras, me brindaron su apoyo. Y me traigo en mi carrera. También a mis compañeros por el tiempo compartido en el aula. Hoy todos los ejercicios y esfuerzos se ven recompensados. Y al recorrer el camino recorrido, las vivencias compartidas, me resultan difíciles expresar cuán agradecida estoy con mis maestros, familias y compañeros. Hoy se termina una etapa de nuestras vidas que sin duda recordaremos con alegría durante toda nuestra vida. Son palabras de Lendi Yudin Rojas Kisper. Agradezco a Dios por otorgarme una familia maravillosa, quienes siempre se han confiado y creído en mí. Estuvieron a mi lado dándome ejemplos de superación, humildad, sacrificio y enseñándome a lograr con todo lo que tengo. A todos ellos les dedico este trabajo porque han fomentado en mí el deseo de superación y triunfo en la vida. También agradezco a los profesores que me han guiado mi espacio cada día ayudándome a subir peldaños a peldaños de esta carrera hacia una meta. A todos mis amigos, especialmente a Rastimbolos, Selenio, Carlos, Jessica, Tomasino y Edilberto, que han convertido parte de mi vida y mis mejores amigos. También agradezco al profesor Guillermo Rivera y a nuestra maestra Gabriela, que día a día nos enseñaron a luchar por nuestros sueños. Que estoy segura que están orgullosos al ver que hoy hemos instalado el último peldaño de esta primera meta. Hoy abren nuestros horizontes y nuestras metas y se presentan ante nosotros más peldaños que subir en busca de nuestros retos. Son palabras de Miriam Ispe Bustamante. Agradecer a Dios, ya que sin él nada de esto hubiera sido posible. A mis padres por su esfuerzo por ayudarnos a cumplir esta carrera y su ayuda incondicional. A mis amigos, compañeros, que hoy en día terminamos juntos esta hermosa carrera y se cierra una etapa más de nuestras vidas. A los profesores por haber sabido destruirnos y aplicar en nosotros sus enseñanzas. Agradecer en especial al profesor Guillermo, ya que cuando me esté de alguien que me pueda escuchar, él estuvo ahí y me dio esos ánimos para seguir adelante pese a la adversidad. Son palabras de Jessica Esquenpa, Libia. Un agradecimiento a mis padres y hermanos. Ahora que termino mi carrera me doy cuenta con gran sorpresa que entre más palabras conozco más difíciles resulta encontrar aquellas que expresé y mi profundo agradecimiento. Por ese pleno conocimiento que tiene de fortaleza y de debilidad y esa forma tan vertical de ser, y siempre una base de respeto, confianza, libertad. Pero basta decirles que sus ejercicio y amor en mis logros y en el siempre serán correspondientes. Son palabras de Jorge Armando Ventura Contragón. Con la mayor gratitud de mis esfuerzos realizados para que yo lograra lograr mi carrera profesional siendo para mí la mejor herencia. Pero gracias a Dios, a mis padres, que son los seres más maravillosos del mundo. Gracias por el apoyo moral y económico, por su comprensión que han brindado. Gracias por guiar mi vida con energía. Esto ha hecho que sea lo que soy. A mi tía, a quien jamás encontraré la forma de agradecer su apoyo, comprensión y confianza, esperando que comprendan que mis logros son también suyos, inspirados en ustedes. Hago que este trunfo, quiero compartirlo por siempre. Mi profesión lo dedico a mi hermano, que desde el cielo me ha dado fuerza y admitido y gracias a sus consejos soy. Son palabras de Luisa Elizabeth Chávez Montero. Agradezco a mi papá por haberme apoyado en cada momento de la vida, por haberme estado en cada logro que he tenido. Gracias por estar siempre ahí cuando siempre te he necesitado. Son palabras de Raúl Cáceres Velázquez. Agradezco a mis padres, patrocinio a Isarra Boroto y Nelly de Cruz Poma Guaya, a quienes me dieron dos grandes regalos, la vida y la libertad, para vivirla a quienes me hicieron con el amor, el trabajo y el conocimiento. De ser parte de mi existencia y decisión, a quienes me han enseñado con sus hechos y convicciones que existir es cambiar, cambiar es madurar y que madurar es creerse uno a sí mismo, porque sin su apoyo no hubiese sido posible la culminación de mi carrera profesional. Gracias. Son palabras de Wilmer Edithon y Zara Boroto. Me lleno de orgullo de haber aprendido diferentes métodos de preparación de alimentos y técnicas de cocina, pero lo más significativo para mí es haber encontrado nuevas amistades y aprendido a trabajar en equipo. Muchas gracias a mis compañeros por compartir e intentar reviar ideas. Muchas gracias a mis profesores y profesoras. Es gratificante para mí y es gran placer de tenerlos presentes a mi jefe. Son palabras de Edwin Paukar Guamá. Gracias. Edwin Paukar Guamá. Adelante Agradezco a mis padres Que siempre me han apoyado en todo En especial siempre a mis abuelas Gracias a Dios las tengo viva Siempre me lleva por el buen camino Siempre sus palabras Sus recomendaciones Y nada, gracias a ellas Estoy donde estoy Y nada, gracias a todos Es un día tan especial como hoy Agradezco a Dios Por dos grandes motivos El primero es permitirme culminar con satisfacción La carrera de gastronomía El segundo motivo es porque gracias a él Tengo unos poderes maravillosos Que me han apoyado hasta el día de hoy Con la carrera que elegí Y me esforzaré siempre Para que se sientan orgullosos de mí Y vean Todo el sacrificio tanto en ellos como el mío No fue en vano Son palabras de Margarita Leticia Navarro Pacheco En este día muy especial Agradezco a mis padres por haberme brindado su apoyo en todo momento Y al hacer cumplir mis grandes deseos de haber podido culminar con mis estudios Son palabras de Maribel Arimana Román Agradezco a mis padres y hermanos por haberme apoyado durante estos tres años de formación académica Y porque no agradecer a mis profesores y compañeros Con los cuales he pasado buenos momentos Y algunos malos Pero hemos sabido sobrellevarlo Y hoy a puerta de culminar nuestra carrera Les agradezco este evento como nuestra gran pasión De lo que he aprendido durante estos tres años De perseverancia y esfuerzo continuo Son palabras de Lenny Lincoln Paparra Garro Quisiera darles las gracias a mucha gente que me ha apoyado durante todos estos tres años Que nos queda en la boca Es quizás agridulce Pero así como saborear el placer de concluir un proyecto También queda de la pena de abandonar Un grupo de personas de las que yo veía de la misma forma Soy feliz por saber que compartimos con todos Que fueron excelentes compañeros y amigos Son palabras de Ronnie Cruz Álvarez Es de gran felicidad y satisfacción Hoy finalizar una etapa más de mi vida Cumplir un sueño Y ver el fruto de nuestro gran esfuerzo Por ello quiero agradecer a mis padres, hermanas y familia Por su apoyo constante y su confianza A nuestros profesores con quienes recibimos una formación muy profesional Y por estar pendiente de nosotros en cada situación Tener una familia de aliento en el momento preciso Por sus consejos y todos quienes a través de todo este tiempo He conocido quienes por su apoyo y comprensión fueron de gran ayuda Así, felicitar a mis compañeros por la meta más alcanzada Por un logro más de la vida de cada uno de nosotros Y hoy, que finalice una etapa importante de nuestras vidas Quiero que sea una despedida Sino un indicio de una amistad Con palabras de David Feliciendo Pareja Agradezco por la oportunidad de estudiar Ya que ellos me apoyaron tanto en lo económico como en lo anímico Estuvieron ahí, orientándome para seguir adelante y culminar carrera que escogí También agradezco a mis profesores y amigos que estuvieron en el transcurso de los tres años Que duró la carrera Apoyándome ya que la gastronomía y sus ramas no son nada fáciles Pero a pesar de las cosas que pasé en mi camino Seguí adelante De acuerdo que culminé con éxito en mi carrera Muchas gracias a todos que estuvieron conmigo Son palabras de Flor Calder y Cornel Cristóbal Quiero darles las gracias a mis padres por el apoyo que siempre he recibido a ustedes Con el cual logré culminar mi carrera profesional Que es para mí la mejor de las herancias Hoy que llego a una de las metas de mis aspiraciones Guardo para ustedes mucha gratitud En esta ocasión voy a brindarle los frutos de su esfuerzo y su justicio También darles las gracias al amor de mi vida por estar pendiente de mi etapa profesional Por estar en estos momentos de alegría y tristeza Por sus consejos me ayudan a seguir adelante Me ayudan más de lo que te imaginas Gracias María Son palabras de Andy Tumel Mamani Es un día tan especial para mí Primeramente agradecerles a mis padres Y a mi madre que ya está en el cielo Que me apoyaron en todo y gracias a ellos Logré culminar mi carrera Agradecerle a todos los presentes Padres, docentes y amigos En especial a Javier Ceballos Un maestro que en paz descansa Y fue la persona que me supo encaminar Gracias totales Europa está ahí hoy Son palabras de Jason Martín, alias Avelante Bueno Listo Acompáñenme para allá, para acá Margarita También Para grabar la espalda Bueno, estoy emocionado de verdad Es la primera vez que me siento Con este costilleo De emoción No es la primera vez que Pero yo con sinceridad Llevo pues este Un poquito emocionado Porque Porque no ha sido difícil En este caso pues este Formarlo Hemos tenido muchas este ¿Cómo se dice? Hemos tenido muchas Ha sido para mí Un poquito este Un poquito Trabajoso De estar ahí con usted Porque por la responsabilidad que he tenido Espero que me hayan comprendido En algunos momentos que de repente No he estado ahí Pero al final pues este Refleca Refleca este Este día Con una satisfacción De verdad De emociones Compartidas Creo que de amor Yo les voy a contar un poquito De repente Me voy a salir un poquito De la Del protocolo Es duro Es duro de verdad Es duro Es duro este De repente manejar un grupo De veinte De repente con diferentes Este Ideas ¿No? Pero Para ello estamos Yo quiero que Tienen un fuerte aplauso Entonces este grupo De verdad Yo les agradezco De todo corazón De verdad Este Soy una persona Que de repente No me voy a Mucho No sé No Eh De verdad Yo los voy a Llegar este Con mucho precio De acá en adelante Lo único que Que les pido es Seditación Esfuerzo Sacrificio En lo que hagan ¿No? Todo lo que hagan Hagan con Con todos los principios De 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 lealtad Espíritu de poder Conor Disciplina ¿No? Porque al final Este Es la carrera Que Que nosotros Este Vamos a A vivir de ello ¿No? Económicamente Profesionalmente ¿No? Y Lo que estamos En 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 La Astronomía Pues Es 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 La Pasión ¿No? Yo tengo Otra Tengo Dos carreras Aparte Pero Más Pero Más Tengo En La Astronomía Porque No Muchos beneficios Económicos Profesionales ¿No? Y Y Viva La Todavía ¿No? Entonces Reitero Nuevamente Estoy muy emocionado Un corte aplauso Para estos chicos Que De verdad La 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 Disculparos por pasarle un poquito de protocolo. Son palabras de nuestro director fundador, Juan Don Guarán.